. ¡Ah! Estamos en la tomaterada. ¿Cómo se llama Jorge? De Pamparo. De Pamparo. Vamos por tomate de árbol. Esto es burrao. Cogiendo tomate de árbol para el almuerzo. en medio de una tomatera buscando tomate hay dos para que están enano si quieres yo le hago está grabando siempre siempre nos había llegado a la plaza del mercado tomates y los desempacábamos por docenas esa es la primera vez que agarramos esta frutica ya a mi hermano le prestaron una vara con que coger esperemos como le va ahí va la varita, gracias ya vamos para la casa cogimos tomate de árbol riquísimo es el jugo dulce, dulce, dulce parece que a las vacas les encanta comer tomate mucho tomate ese es el tomate que tiene peca el que está malo alimentando las vaquitas hurrao, antioquia uno de los inventos de la finca para poder transportar tomate fácil es un hilo que va hasta abajo hasta el beneficio a ver y como no podemos caer nada atrás esta gente se está inventando un sistema a ver si lo podemos bajar y no ahorramos la bajada del bultico carguesla a ver carguesla a ver carguesla a ver si recuerda puta no ¿Ayer? No, ahorita Bueno, buscaremos el alambre si no nos toca hombro ¿Logramos encontrar el alambre? No, creo tampoco Pero bueno Tres bultos de tomate Tenemos por ahí 200 docenas No hay mucho tomate ¿Cómo lo engasamos? No, no No quiero así El rute ya está tirando No, no No, no Bueno Estos tomatecos van a perder ¿Listo? Bien amarrado pues Sí ¿Entendés? Van a espaldar para el depósito No, no No, no No, no No, no El final del alambre El final del alambre donde traemos el bulto ahora Aquí es donde termina Aquí es donde termina Aquí es donde termina No, no No, no 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 No